Salamanca ocupa el cuarto lugar estatal en cuanto a robo a vehículo con violencia se trata. De acuerdo con datos del semáforo delictivo estatal y el reporte del mes de abril del Observatorio Nacional Ciudadano, este delito patrimonial registró 45 puntos por encima de la media nacional, es decir, un aumento de casi el 50% hasta el momento de este último conteo. En esta ocasión, un joven salmantino acudió a este medio para contar cómo vivió en carne propia el haber sido víctima del robo a su vehículo a manos de hombres armados. El joven, a quien por seguridad omitiremos su nombre, sufrió de este robo el pasado jueves 18 de abril, cuando se encontraba estacionando su vehículo afuera de un centro comercial de la zona norte, cuando fue interceptado por dos hombres armados quienes amenazaron a la víctima y a su pareja, obligándolos a entregar las llaves del vehículo, situación que ocasionó una discusión con los delincuentes, ya que el vehículo tenía puesto el bastón de seguridad y los seguros activados y no podían llevárselo. Es que llegamos al estacionamiento y me estaciono, entonces yo le pongo el bastón de la camioneta, en eso se basa mi novia, pero yo procuraba, la segunda vez que me roban a mí esa camioneta, yo procuraba traer los seguros. Cuando llega la persona por parte de mi puerta, trata de abrir la puerta, pero la camioneta está inseguro. El otro sujeto se va con mi novia y yo digo a mi novia súbete, pero cuando veo que el sujeto va armado con la pistola hacia mi novia le digo que le corra. Entonces ella corre y el güey se mete a la camioneta. Cuando veo que ella corre, me apunta a mí este güey con la pistola en mano en la cabeza y me dice ábrele, abre la puerta, que le abra la puerta. La víctima relata que después de que su pareja corriera, él mantuvo otra discusión con el otro delincuente, lo que ocasionó que el sujeto armado le propiciara un golpe en la cabeza con la cacha del arma, lo que le ocasionó una herida de 7 centímetros. Luego es, me giro, agarro el celular, es mi cartera y las agarro, las pongo en una mano, entonces me empieza a pegar con los puños en la cara. Y yo golpeo y le respondo los golpes. En eso esta persona me agarra y me jala y me saca de la camioneta. Cuando me saca de la camioneta, que yo le estaba pegando, se me mete la mano atrás y saca la pistola. Y siento que me iban a disparar, te lo juro, dije, ya vale. En eso como que me agacho yo, como de hacerme bolito, tanto de agacharme. Cuando yo me agacho, me pega, me da el primer cachazo. Entonces yo me mareo y veo blanco y es donde él me quita las llaves de la camioneta. El testimonio señala que después de recibir los golpes, los delincuentes abordaron el vehículo y se dieron a la fuga con dirección a la salida a Irapuato. Dijo que las personas que se encontraban a su alrededor alertaron a los servicios de emergencia y que elementos de la policía municipal llegaron como primeros respondientes a apenas unos minutos de haberse cometido el robo. Señaló que al realizar la denuncia por el robo de su vehículo, una trabajadora del Ministerio Público, le comentó que su vehículo era el número 12 de haber sido robado tan solo en ese día, por lo que hizo una exigencia a las autoridades en seguridad y que resuelvan la ola de delitos. Pues le dice a la secretaria que en el día de ayer fueron 12 robos de vehículos. O sea, imagínate, paso uno, dos, tres, cuatro, si quieres, y que no haga nada la autoridad. Pero ya cuando iban ocho robos y te los van llevando, pues yo creo que ya es poner un ataquino, ya es decir, oye, hay que poner, no sé, retenencia a la salida, hay que poner este otro. La mayor parte de los robos a vehículos en Salamanca se cometen en zonas urbanas centro y norte del municipio, a horarios donde aún existe movimiento en las calles. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. ¡Gracias!